Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a darle comienzo a la exhibición del fin de curso de Taekwondo. Muchas gracias. ¡Talerón! ¡Giar! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡S requested a la oportunidad! ¡Giar! 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 ¡Inchoncido! 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 ¡1! ¡Giar! ¡Uno! ¡Giar! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡Dé, jajú! ¡Fonso! ¡Dé, jajú! ¡Dalió! ¡Muñé! ¡Pero! ¡Dalió! ¡Muñé! ¡Pero! ¡Chumbi! ¡Gira! ¡De frente hasta el lado! ¡Ale, chiquita mí! ¡Empezamos! ¡Empenso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gira! ¡Chumbi! ¡Este es el chatea! ¡A la voz! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chumbi! ¡Este es el chatea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Chumbi! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Ataque! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Argui! ¡Dos! ¡Dos! Siguiente, doble pulmón, preparamos, uno, dos, uno, dos, tres, batalla, lo preparamos, uno, dos, uno, dos, tres, batalla, lo preparamos, Uno, dos, uno, dos, tres, manos, tirando para atrás. ¡Gracias! Uno, dos, tres, manos, tirando para atrás. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas de la sayada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡A 경우a a los sentados! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Gracias! 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 Ahora continuamos con los alumnos de la segunda hora. ¡Adiós! 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 ¡Mierda! ¡Malos! ¡Chumpe! ¡Dios! ¡Defensa más al año! ¿Vale? ¡Defensa baja y hacia arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dios! ¡Defensa baja y hacia arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dios! ¡Defensa baja y hacia arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dios! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Dios! 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 ¡Adiós! ¡Querros! ¡Manos! ¡Vale! ¡Bumce, ya! ¡ day nä! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mira! ¡Maro! ¡Gracias! ¡Mario! 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 ¡Uno! ¡No! ¡Uno! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wix! izerio ¡Tiene! ¡A四! ¡De de la derecha al motor ¿ adapts? ¡I Competitivo! ¡I Clock is Very 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 Fre appro surveys! ¿¡ aan Ivanka!, ¡jau! Polio ¿DEGRA! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viene el palacio de Chupi! Gracias. 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 Y ahora le pregunté... ¡Ja! ¡Volvo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ha! 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 Va a ser la batería. ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Que siga! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Ahora comenzamos con los alumnos de Cuarta hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver la cuestión ahí! ¡Jajajaja! ¡Gracias! 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 ¡Buenca otra área! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gracias para ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.